bienvenidos a un nuevo capítulo de cada game sobre juega spider-man maes morales somos otamon y de primer guy y de risa a la izquierda en el capítulo anterior a la izquierda es el otro lado amistoso vecino no no es una es tindles a ya es facebook para spider-man y es para agarrar misiones imagínate que en el futuro de una clave sea de probable en el mcu no así de no pero te recuerdo que el traje que estoy usando pues es correspondiente a la película donde mato a mi tío bueno mi tío se muere a manos de wilson fisk voy a tener en los trenes como está pasando es el suena es como mi sobrino creo que alguien está jugando con los sensores recibo datos incorrectos en camino espera espera tal vez sea jimmy va al baño a hacer eso donde está el otro de vacaciones convenientemente yo me encargo así no tenemos que ver la cara no se preocupen es muy extraño ah de huevos ah esta es la torre del avengers ese logo es nuevo un nuevo jefe sin querer sin querer gracias por el dato sin querer campanita no esto no tiene sentido solo quiero subir la torre y verlo otra vez de arriba me trae buenos recuerdos qué pinche hermoso juego ay 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 me da vértigo eso parte para mí jajaja los trenes que me funcionan el trato de hacen quedar muy mal wow cuando los arreglemos puede decirle a su jefe que sí hay que usar la aplicación el amistoso vecino spiderman jajaja eso es bueno Es buena forma de ganar experiencia Dar piruetas te da experiencia Te ayuda a aumentar tus niveles De columpiar Lo que no me acuerdo es como te ibas en picada Creo que con triángulo No Círculo Prueba todos los botones Pues si A la verga La paloma Mejor que de la vuelta No, círculo me saca uno Ah No era haciendo todo el joystick para abajo Creo que si No me acuerdo Pero listo, vamos a picarlo Ah, si, si, porque R3 es Presiona Que bueno que puedo ver donde van Que bueno que tengo esa visión especial De conveniente Ah, puede abrirlo con No, si te da opción para abrirlo normal O no Verga Hola guapo Listo Listo Calle a la verga Espera No pasa nada Nada más le doy Clac, clac y ya Vaya tecnología Si, su tecnología está medio rara Si, su tecnología está medio rara No lo cree Me pregunto si aquí habrán misiones como La de completar el laberinto Pues seguramente Está muy Seguramente Está muy Está muy construido sobre el otro Así que seguramente tiene lo mismo Casi Presiona para abrir accesorios Aprovechito Ahora tengo mi araña de Iron Man Esto tiene una radiofrecuencia única Listo ¿Será que única? ¿Pero se da nada diferente? Captura banda Max ¿Qué hago? Ok Ok Ya Ya tengo más puntos de habilidad ¿Qué es esto? Aumenta el alcance de daño por dispersión de veneno Más daño adicional Esto vamos a hacer que el veneno esté chingado Movimientos A mí aquí te dice Tienes un movimiento de cadera Miles Mueve la cadera Combate aéreo Sigilo Recorrido No me acuerdo de sigilo Sé que tienes que Trucos aéreos Ok Sigilo Simplemente Simplemente era moverte Sin que se te oiga Si entiendo lo que es el sigilo No me acuerdo Caída en picada Rolly Polly Guaqui trasero Salto ¿Cuál es el que me deja? Especial de Miles Doble L Bueno ya intentaré Vámonos ¡Oh no! Es el momento para probar esos nuevos holodrones Ok Aquí está ¿Eh? Percursa R Ah no Ah ok Son estos No los drones Tienes dobles Me va a apantar ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenemos nombre! ¡Se cuece sin nombre! ¿Estás seguro? ¡Ah! Que no se muere Ah pensé que Anon Que iba a caer Y ahora vive en el cielo Este güey ya lo pegué Y ¿De qué me perdí? ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ay cabrón! Quita los guantes Ahí está ¡Yeah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uha! ¡Uha! ¡Oh no! Me dispararon Estoy muerto Ahora va a haber menos enemigos Según Otamón Que no le creo Sí Ahí están mintiendo Pasaba en el pasado No es cierto Y era bastante notable No es cierto Son los mismos ¿Qué son más güey? No es cierto Sí, R1 para Ok ¿Anunciaron si va a haber DLC como en el otro? No, hasta ahora no sé Hasta ahora no Pero pues es muy probable Porque sí fue un Bueno es que No sé El DLC del otro No lo jugué Y dicen que estaba Más o menos ¿No? Ajá ¡Rotura huevos! Yeah Sasu ya se murió Ay Creo que Sasu Nos ha dejado Chicos O fue al baño Y está moteada No, pero aunque vaya al baño Ya ves que Sigue hablándonos en el baño Sí Sí, fui al baño Ok ¿Ves como ya había menos De güeyes con pistolas? Ah, sí La segunda ola no en calle Llegó Qué poca madre Yo quería enfrentármelos A todos Porque la otra vez Fue tan exitosa El sistema de metro Fue diseñado Para transportar personas No carga El sistema de metro Fue diseñado Para lo que yo ordene Soy Spiderman Ah Entonces si subo Edificios altos Te da Vértigo Sasu Si subo Edificios altos Te da vértigo No subirlos Pero bajarlos Me da esa sensación Como cuando vas bajando El Superman En Six Flags Es como el ¡Ay! ¡Qué rico! Sí, está un poco Bueno, es Nueva York El que suena Mi papá tiene En casa de Stefan No precisamente Estábamos jugando algo Simplemente estábamos existiendo Y se colaba Es el nuevo Tony Hawk Sí, güey ¡Que se parkour! Trato de recordar bien Cómo se hacía todo esto Ya Ahora les decimos Los underground ¿O qué? Ah, sí, es cierto El modo seguro Tal vez debería ir a ver Y moverme 10 centímetros ¡Ah, ese güey está muerto! Pablo, ¿estás bien? ¿Dónde estás, Pablo? El efecto se pasó Ok Ah, ok, bien Gracias Porque si me se me olvidaba Ya me acordé Más o menos Voy a... Genial Ahora puedo rastrearlo Hmm Ok Aquí ya me lo puedo ¡Ahí sí! ¡Pish! Nadie escuchó eso No pasa nada, chicas A ver... Ok Creo que me puedo chingar ese güey No No Yep Por acá Palomas, por favor Están muy activas las palomas No Hay que estar arriba de este vagón Si puedes ¿Hay uno? No Están abajo Parece que están arriba de este güey ¡Un Spider-Man! ¡Soy tu fan! Ok Este ¿Se van a besar o qué? ¿Podrían separarse, por favor? ¡Pinche mal chismoso! ¡No! ¡Uy, hola Angelo! Creo que es... No fue... ¡Oh! Apenas Ah, este es ese güey No lo había hecho chingado ese güey O nada más No lo desmayé ¡Cállate a la verga! Ya te cacharon No No alcanzó a dar el pitazo Sí, no, no, no Vamos bien, vamos bien No recordaba esas Verga, ya te cacharon Ahora sí No, ¿dónde? No es cierto Están diciendo que ya te cacharon Ah, ya vieron a Spider-Man Ah, porque ya dijeron Arriba hay alguien Pues nadie me ha visto Mira Ahí está Y creo que nada más queda uno Dos Pero seguro No está el otro Ahí está Ya Spider-Man Di algo Bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Pararme? Chido Encuentra la terminal Ah, es donde me marque el mapa Gracias Por los modernos Tinkerer El tío dijo que es su líder Tinkerer Ah, sí, ese es el güey Ok, ahora O hembra No asuma su género Porque juego inclusivo Tienes razón Ya, ya me dejas Juego ya, gracias Tendré que poner los trenes en la pierna Listo A ver, ¿cuáles son las pistas? Arrastro los vagones Arrastro los vagones con telarañas Funcionará ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que girarlo? Tienes que girarlo Ah, trépate otra vez En un punto alto Había algo ya Y jala de los barandales Apunta el barandales Apunta el barandales Ya está Lo alejaste más Es para allá Voy para acá entonces Más Ahí está Ya casi Y ahora ¿Por qué? ¿Empujarlo? Creo que tengo que dar toda la vuelta ¿No? Sí, creo que tengo que Creo que O sea, lo volteamos Lo volteamos Pero Y Ya Jálalo, jálalo, jálalo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! Ahí está Eso es Ahora los demás Ay, no, Miles ¿Tengo que jalarlos? Gira La base Gira la base ¡Ah! Dios mío Ahora jugamos A los trenecitos Jala Sí, estamos jugando A los trenecitos ¡Ay! Pero sin morir, Kainal Como que la chingada Como Supongo que son iguales ¿No? Creo que estaba bien La otra vez Nada más teníamos que verlo jalado Y no lo hicimos Sí Sí Bien, uno más Uno más que Ahora lo empujas Hacia adelante O hacia atrás Creo que Tengo que Ah, sí Creo que tengo que empujarlo hacia atrás Ahí está Ahí está Ricky Bien Ya vamos Dijo que eso no está bien No, pero Sí, no Vamos a acabar con ese Ah, ya Creo que tenemos que Ya, ya Tu tío no es malo Cállate, Miles Creo que tengo que Wow Spider-Man Spider-Man Moviendo trenes Spider-Man Creo que tengo que Moving tren It's a Spider-Man Hay que hacerlo Bajar este tren, ¿no? Tal vez Sí A la verga Necesito que se quede abajo Ah, ok Ah, ya Araña Asumo que tendré Que dárselas yo Porque ahora Es lo que pasa Cuando eres Pikachu L1 cuadrado L1 cuadrado ¿Qué está hablando L2 cuadrado? Puedo usar eso Para dar energía A los trenes Creo Mis telarañas Son conductoras Ahorita explotan Oh, no Ajá Y Para mirar El generador Estoy mirando El generador Grandote Ah, ok Presiona L2 Y presiona R1 Con la telaraña Conductora Ah, ok Listo Completé un Un desafío De Minecraft Ahorita choca Se estrella Ni todo Yay, Navidad Encantado de ayudar Si surge algo más Deja un mensaje En la aplicación Un momento Listo ¿Ya vieron? Toda la ciencia De Spiderman ¿Qué es hacer eso? Dos mil metros Qué bueno que es divertido Moverse en este juego Genial, genial Ahora vuelvo ¿Y cómo están chicos? ¿Qué cuentan? Yo estoy contigo Premier Gracias Acompañándote En esta Película interactiva Una excelente Película interactiva Déjame decir Me tope con una conspiración En mi vecindario Nos falta parodias confundido Lo estoy haciendo sobre No, no Por favor, no Hay dos cosas que no soporto Y parodias confundidas Pardias en general Es una de ellas Porque eso es Lo que ustedes no saben Es que eso es Estado natural Ayer hice que se sintiera mal Pendejo ¿Por? Lo que puso De que le dije No voy a compartir Nada más ¿Pero por qué? Ah, por lo de Hamilton Puso una respuesta sarcástica Le dije Yo no voy a poner nada más Ay no Nada más quería compartir Una imagen Y ni siquiera era una imagen Era su cara Sobrepuesta En King George ¿Es su cara? Es su cara Porque trae una obsesión Por estas aplicaciones Que cambian tu cara Ah chingas No lo sabía Y te ponen En la imagen O la foto que quieras Yo no la abrí Así que no me di cuenta Yo no vi que era él No se parecía a él El pedo es que Exacto En Twitter vi algo que puso Ah es que yo tengo bloqueado Y dije Ah este cabrón ¿No tienes bloqueado en Twitter? Silenciado Nunca tuiteaba nada No es mi culpa Que ahora haya vuelto a tuitear Eso es lo que yo hago Deja de seguirlo y ya Si puso una imagen O bueno un gif De Sweeney Toff Con su cara Y yo así de Es lo menos embornable Del mundo O sea le acabas de hacer Una ofensa más grande Que Amber A Johnny Depp Que va a dar Hola señor Davis Ya casi llego Debes apresurarte Spider-Man Ah señor Estaría bien ver Davis ahí voy Estaría bien ver Que se le salga un Tío Ahí voy Tío soy Ah eres español Ah yo soy Spider-Man Soy el hombre que araña El hombre arácnido El homo sapiens arácnido Vuelo más rápido que puedo señor No parece Ahí está Estos weyes otra vez No estaban los de Mr. Negative ¿Verdad? No había presupuesto Hijo No te queremos aquí Spider-Man Sí yo sí son caros Hola Spider-Man No te quiero disparar Sí Me esperaré hasta que Solo te miraré ¿Qué le pasa a su animación Este güey? No es que Él le lanzó Cuando lo iba a atacar Se le activó El Spider-Sense Y le lanzó Telaraña Cuando brincaba Entonces le cayó En los ojos Y se quedó trabado No vas a dispararme ¿No vas a evitarlo? Pero dele oficial Está enfrente de usted Se me olvida A veces curarme güey Entonces Cargo toda mi pinche barra De Tienes timing 34 30 segundos ¿En serio? Sí Tienes un contador Dazgo la izquierda Ah ya Es una bomba Yo pensé que nada más Tenía que matarlos Ah sí Recuerdo esta misión En la original Acaba con las computadoras Bomba Pegan durísimo Estos cabrones Ya sé güey Ah pero me retaron Sorprendente Tú te retaste solito Sí ya sé güey Yo también me cuento Ahí voy Se paró antes Se paró antes de que pudiera Que el dron lo mate Ya vi señor Davis Y el otro Lo hice bien relax Ahí voy tío Ah tus cabrones Me cagan Ah Spiderman Man Piu 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 ¡Shhhhh! Ese cabrón se ve bien ¿Ese cuida esa trampa? ¿Se ayudan los policías o solo están de adorno? Bienísimo Los policías en este juego siempre han estado de estorbo, nada más Vaya si me acordé Había olvidado como derrotar a esos cabrones No hay otro counter, verdad, por ahí, ¿no? Muérete, güey Ok Policías ¡Ah! ¿Hay más? Ya, bien ¿Cómo lo sabes? ¿Me estás vigilando? Ya Cotsin, al fin puedo descansar un rato ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Ay, ay! El próximo tren llegará en 5 minutos Y revisar si estamos grabando en video Porque imagínate que no estábamos grabando en video ¡Ay! ¿Por qué tiene un chibi personalizado él y nosotros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Presiona para que me dieron un traje nuevo ¡Ah, ya es que tengo habilidades nuevas! ¡Ja, ja, ja! Pero no quiero cambiarlo porque tengo el de... El que me da los efectos Esto está culero Que tengas que equipar esto ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok Ah, tengo que comprarlos ¡Inquebrantable! Bueno, ya acabé el tutorial, ¿ya? Es el traje Ese nuevo que estaba andando ¡Uh! Está chidón Este cual de... ¡Está muy blanco! ¡Ah! No me desagrada ¿Te molesta porque él es negro? No me gusta mucho el blanco en Spider-Man Miles Morales, materia Asalto El traje animado ¡Ah! Nunca se ven bien Traje de Prowlers Pues no tiene... Parece que sí se va a ver chido en el animado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Qué coincidencia que mi primer caso fue mi tío Pero qué buena onda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¿me quieres ver la cara estúpida? que poca madre pero tú deberías si, realmente no hay razón para que esto sea secreto diría, estoy decepcionado de hecho, diría, eres el criminal al que estamos persiguiendo hijo de tu puta madre si, gracias por decirme eso, Miles oye, mi modelo tiene como 18 años bueno, al menos, es que es obvio, güey y aparte, imagínate que llegar un güey con mi primera complexión, hablando igual pero en un spandex, es como, obviamente, Sector, ¿no? o sea esa imagen es muy graciosa la ciudad sí que necesito el Spider-Man debería patrullar un rato ok qué misión las palomas no, las palomas bueno, las palomas, de una vez las palomas para acabar esa pinche visión culera no me acuerdo te servía para entrenar el movimiento de Spider-Man eso y lo de los malditos drones de Taskmaster la misma pinche porquería, nada más que revolcada es como intentar hacer los aritos de agua en Fortnite o los aros de Superman, Superman 64 elige tu veneno el Superman Hablan Crimen Veo maldad a la vista Veo maldad a la vista Gracias señor redundante Caio en medio de todo Enséñame esta perro Y se abre el Spiderman Oye Spiderman Son un montón de vagabundos Día uno El verdadero Spiderman se fue de vacaciones Y el reemplazo murió por vagabundos Aquí estaba para oficial Yo lo vi Aquí está Spiderman Por andar jugando Spiderman ¿Qué pensarías si yo fuera Spiderman? Vijo No cuelgo tus pinches bandas nuevas de música Sí estoy saliendo con uno de ellos ¿Por qué? Pronto le dirás papá Quiero otro crimen Para mamármela Siempre pasaban en el primer Spiderman Punk ¿Otra vez tus pinches palomas? Maldito vagabundo idiota Creo que se te vayan a dudar de esa línea amigo Aunque la has chingado Analizando plomas Son plomas Huele Gracias Peter holográfico Bienvenido a datos palomísticos Su fuente diaria de datos Ah No llegué Ay no no Cancelar Gracias por suscribirte Espera Me la puedo No bueno Ah Bueno está bien Iré por las palomas Primero Alguien se robó Los rastros de las palomas van en tres direcciones Revisaré todos Este dolor Me invade Qué villano Tan cruel robaría Ahí está ¿No? ¿No son esas? No Las de Howard son especiales Hay un chingo No sé si voy o vengo ¿No viste John Wick? Son muy especiales Ajá Estoy buscando palomas oficiales ¿Me puede ayudar por ahora? No sé si debería darte tanta información Pero Ah paloma Acaso Prefirió ir por la paloma Que ayudar en el caso Paloma Oh no La mate Es un poco Intensa Seguro que es Peggy Oh Dios mío ¿Saben qué es lo más hermoso? ¿Saben qué es lo más hermoso de estar jugando esto hoy? ¿Qué? Que hoy se cumplen Dos años De la muerte de Stanley Oh Listo Sigamos persiguiendo palomas Si tan solo pudiéramos sacar su cameo aquí Supongo que el personaje debe seguir ¿No? Al menos el modelo Pues Supongo No debería ser tan difícil ¿Cómo nos hallaste? No puedo No mames El timing ¿Cómo supiste que nosotros robamos palomas? No Este güey está muerto Listo Palomas ¿Qué creen? Lo puedo leer Palomas Sí, es huevo Segundo dato palomístico Paloma no traiciona Le encantan las palomas En la segunda guerra mundial Se usaron más de 200 mil palomas vencedores La tengo Howard Maté a tu paloma Creo que están usando tus palomas Para planear algo en el bugle ¿En serio? O sea, en serio está ligado A la pendejada de las palomas Con Con un robo Tal vez no debía entrenarlas Para que ayudaran a criminales Ok, creo que es la última Ah, ok Van a ser nada más tres Antes eran un bueno De palomitas Dime a Q Ay, eran como cinco ¿Sabes cuál es la visión Que sí me La visión secundaria Que sí me gustaba un chingo Era la de las fotografías Ah, sí Ah Aquí la verga No está Da la vuelta Ahí está Piche peter No mames La podía ver No es peter Miles Ya Ah Cambio de planes Lo haremos ya Ah, tengo que ir, güey Sí, estamos usando las palomas Para Como mensajeras Dime que también tienes buenas noticias Pues No Ah, ese Ese Cómo se ve La tardaña En la En la cámara Se ve Estaría orgullosa Ah, cabrón Mmm Están todos Ok Las palomas hicieron su trabajo Tendremos que ser sigilosos Claramente soy invisible Ignóreme, señor Ah, me están viendo Ah, me están viendo No me vean No me vean Sí, ya te vieron Te estás mamando No, güey Ya no me vieron No me ven Soy invisible Tal vez si espero Olviden que existí Sí, güey Así pasas Es un videojuego Ya ves Ya están olvidando ¿Por dónde puedo atacar? Ya sé Por dónde puedo atacar Está muy lejos, ¿no? Está demasiado lejos Uy La José Vascon La colonia José Vasconcelos ¿Dónde está? Cabrón Aquí no No, neta No me acuerdo Ah, ya vi Ok, por aquí Eso es lo que pusieron Para que los elimine Hay un buen hombre Cuidando todo Chale, güey Están por todas partes Ah, cabrón ¿Cómo quieren que...? Supongo que tienes que empezar Primero con los que están Hasta arriba Pues sí, pero Avientas una telaraña lejos Para que se aleje ¿Me voy a instalar Estos cabrones? Hmm Nope Sí Pues deberías Oh, lo foro Ahí me vieron Chicos malos Jajaja 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 Quiero ver si puedo Pobrecito Oh, no Un gordo Tira al gordo Voy a aplastarme el cráneo Uy, cabrón Si me voy a morir Au Aléjate, aléjate Vete, 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 vete Vete, vete Vete, cabrón No te regreses No tienes vida No tienes vida, güey Spider-Man Spider-Man No puede hacer eso Jajaja Pega el aire Spider-Man Por eso le pega el aire Cabrón Se está haciendo Capuera Solo Jajaja Ya me acuerdo Cómo se golpe Y Miles Morales En su cabeza Mosa Mosa Ah, sí Vosé Me mata Ya no recordaba Esa mamada Jajaja Gordo Ah, la verga Está Vaya Ay Que alguien lo detenga Smokey Ah, se le dice Ah, huevo Remato Listo Ahí Casi me mata Casi, güey Pero lo maté a él Se fue volando, ¿no? Sí Ahí está El emoji de este, güey No debería ser uno de Miles No debería ser propietario de Miles Todo esto Claro, Jaguar Pinche loco Bien Si me vuelven a necesitar Usen la aplicación Gusto en conocerte, Jaguar Igualmente, Spider-Man Ok Miles Si nos reuniremos hoy No recibimos un mensaje tuyo Acabo de matar gente Sí Lo siento Estuve ocupado con mis deberes Pero ahora estoy libre ¿Dónde? Genial La 78 Dios mío Echa el mundo enorme Me encanta como lo modelaron Y todo Ya verás Llega puntual La 78 Tarda en cargar las texturas Tendré que averiguar a qué se refiere Mejor me apresuro Y allá Me acuerdo que cuando jugaba el primero Ajá Como me clavé tanto Todos mis sueños eran relacionados a esto Y está bien Ah, sí, sí, sí Sueños que columpias Oigan Hay un crimen Sí Sí, vagabundos de nuevo Tu némesis Gracias por el dato Oh, mamá Quería preguntarte Como tú sabes Todo lo que pasa en Jalen Este bien casual Chica, brón ¿Dónde están los crimen? Ah, están arriba Seguramente ¿Dónde está el crimen? Es eso Es eso Ah, sí Ah, yo quería enfrentarme a vagabundos Sí, sí, sí Tiene la chingada, mamá ¿Ahora qué? ¿Ya? ¿Ahora más? ¿Tengo que buscarlos? Tengo como un radar arácnido, ¿no? ¿Por qué hackear un anuncio? ¿Intimidación? ¿O qué es qué? Ahí están Ya lo son ¡Están! ¡Súbete ahí! ¡Súbete ahí! ¡Espera! ¡Muy! ¡Espera! Hola, muchachetes En la lista de Quiero morir a manos de Spider-Man ¿Quién dijo yo primero? En la lista de Tal vez mate a Spider-Man ¿Quién dijo yo? ¡Hola! ¡Este es el tipo de atención de la cargama! ¿Quién quiere un autógrafo? ¡Tus hologramas, manto! ¡Ay, güey, güey! ¡Pérate! ¡Bien hecho! ¡Pérate, vente! ¡Pérate que se me olvidó qué botón! ¡No tengo hologramas, güey! ¡Tengo el pozo de gravedad! Si lo avientas el pozo Al lado del edificio Los jalas hacia abajo ¡Hola, Gorgos! ¡A la verga! ¡Ay, puto! ¡Oh, no! ¡Vete y recarga! ¡Vete y recarga! ¡Ya tengo un tronetat! ¡Uy! ¡No, no! ¡Esto fue un error! ¡Oh, no! ¡Todo pendejo! ¡Mais, recarga! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡Oh! ¡Carga! ¡Bien! ¡Ay! Se quitó la tela araña Como si escupiera un gargazo ¿Vieron? ¡Sí! ¡Ah, vamos! ¡Ya! ¡Vejo, salud! ¡Ey, me esquivé! ¡Chingado! ¡Puta madre! ¡Ay! ¿Qué no dice? ¡No! Pero no quieres Pero no quieres Bajarte a recargar Completa tu vida, cabrón No, bueno, pues tengo que pelear Ahora ya no puedo Enfrentarme otra vez A esos güeyes No Por Meco Aquí estaba, beneficiado Ya, me voy con mi vieja Todo fue un sueño Espera, no, güey Tengo que No, güey No El honor Sí, güey Por acá Por acá están Pregunté si los underground Intentaron recortar No No Ya los vi El tío Aaron me habló de ellos Ah, sí Me lo encontré en la parada de metro Cerca de casa ¿Sabías que trabaja allí? No Sabes que no te quiero sacar ahí Ah Pero papá y tu No me dijeron ¿Por qué no podía volver a verlo? Antes nos visitaba todo el tiempo Está Esto es Esto es algo Soy tu único hijo Perra Mi gemelo no sobrevivió, mamá Me lo tragué en el En el vientre, lo sabes En el womb Ya Me siento mejor haber robado sus cosas Ahora sabrán no meterse con El otro Spiderman Miles Morales El que deja ir a los criminales El que es golpeado por vagabundos Miles Espera Crimen Ahí hay más letra Ah, no Ahí hay coronitas No, son coronitas Son baboles Perdónenme ¿Cuáles coronas? ¿De qué hablas? Mujer deja de consumir esas drogas No, hay un crimen No puedo dejar que roben el camión de Fisk Necesitan los suministros No puedo dejar que... ¿De Fisk? Creo que me han dicho Fisk O sea, Wilson Fisk Sí, Fisk Vas a estar bien No, es Fisk Ah, no, Fisk Es Fisk de comida Es donde trabajaba la tía Maze ¿Se acuerdan? Ajá Vienen más ¿Por qué son de estos güeyes? ¿No hay más? Los vagabundos ya cantaron victoria No tienen por qué seguir Los vagabundos ya se rindieron Oh, puto Ay ¡No! Oye, oye, Peter ¡Oh, no! Ok No sabía que eso pasaba Antes Antes cuando ibas a tener algo Te seguían como pendejos siempre Oh, los persigues en camión No pensé que fueran a disparar al conductor Este Peter me dejó Es mi tercer Fracaso del día Debería irme ya Debería retirarte Lo he intentado De ser Spiderman Si veo otro crimen Lo intentaré El hombre fracaso Spider fracaso Ay, ya Ya Cutscene Donde es seguro Y no muero ¿Cómo me llamaste? Pendejo Por favor, maldita La sabote Me gusta el peligro Estás viendo que me matan los vagabundos Oye, ¿oíste? A Spiderman lo golpearon los vagabundos Sí, pinche pendejo No aguanta nada Está en Twitter Por todas partes Donald Trump le dijo Estúpido, Spiderman Me voy Te tardaste demasiado Ayúdame Se atascó Vamos a entrar a robar Phil Ah, cabrón La cápsula del tiempo Tuvo días mejores ¿Recuerdas la combinación? Pene Ah, flashback ¿Quién es ese güey? Nadie va a hablar No No tengo apuestas En Cutscens no No, yo sí tengo que hablar en Cutscens Hay que mantener la audiencia diciendo Wow, están haciendo chistes sobre los diálogos Son unos genios de la comedia Quizá Quizá Espero ver la oferta Ok, competencia, eh Pues me están proponiendo algo bueno Quieren que dirija su grupo de energía limpia Y ya me conoces La energía limpia salvará al mundo Capitán, planeta Es correcto Hay un niño indio Dice corazón ¿Recuerdas la combinación, no? Ah, tiene un flashback Regresamos en el flashback El premio Digo, el convertidor de energía era bastante bueno Como pinche Como pinche Inception, güey Vamos más profundo Eso espero Vaya Míranos Qué bobos Aunque Rick se ve más cool que nunca Sí Aunque Rick se ve más cool que nunca ¿Le pasa algo? Señorita ¿Te pelearon o algo así? No No peleamos Se murió Ahora le gustan a él ¿Por qué perdimos contacto? Están saliendo con tu mamá Cállate, Spider-Man ¿Y cuál va a ser tu secreto, cabrón? ¿Que te madrean vagabundos? Uh, chaparrito, eh Biche ligadora Es mejor eso Hasta luego, negro Rápido, Miles Ponte en mallas Eso siempre las atrae Es de Oscorp Siempre es de Oscorp ¿Por qué no? Nuestra graduación fue agridulce Ah, ya Son las mamadas estas de los coleccionables Debería buscar las otras cápsulas del tiempo Pero más tarde Debo ir a casa para el meeting de mamá Ok ¿Esa huevo el viaje rápido? Buen momento para usar este pase Ah, no quiero Todavía no Sí, es esa huevo ahorita Esta vez tutorial Cachín Pues es en el metro, ¿no? No sé Ah, le valió verga Ah, huevo, me encanta Ah, también a Peter le valía verga Es la misma secuencia que con Peter No tenían trato presupuesto Así es Es que apenas Es que la neta nadie las vio Porque nadie casi usaba el viaje rápido Todos iban balanceando Ay, chele Es que es más divertido That's true Ya Otra cutscene Mamá, hoy ¿Quién es el tío que vino a visitar? Chema, él nunca le gusta cambiar Sí Ay, qué perrito ¿Quién? ¿El gan qué? Miles Ah Vamos Llegaremos tarde ¿Sabes qué? Pues te lo hicieron temprano Toma, pinche chino Viejo Porro que te lleve un traje de nieve Sigues usando tu traje, ¿no? Sí, ya sabes Por si acaso Tengo que moverlo Y porque evita que me dé frío Sí Es bastante calientito No, que se vaya Ahí voy Oigan que ya Vamos a correr Espera, espera Puedo ver ¿Puedo bailar? Aún es difícil ver a mamá en la política Ha sido maestra toda su vida Bueno, en algo se preocupa No, solo está filosofando Hazme caso, Miles No Soy tu amigo chino y gordo Pélame Mira, tu amiga en un graffiti O una negra No, no creo que Tu amiga negra Creo que No todas se ven igual Tu amiga negra No es la misma, Zazu Demonios Ahora que En vez de tiene 15 paradas Es negra, Zazu Si te hubieras acercado al mural Chingo a mi madre Que si era él A ver, vamos A ver Aguántame, Ganke Espérate, Ganke Tengo que solucionar Un conflicto mental Conflicto racial En progreso Ay, ay Creo que es la chava Que lo está pintando Se ve genial De nada Ay, Fue Quítate Disculpa Hazte Debería tomar lengua Ya, ya te sientes mal Es suya Ya viste Que es la amiga Estuvo bien bonito De eso Y todo fue grasa Tu A tu A mi racismo Exacto Recuerden Recuerden niños Siempre hay un momento lindo Después del racismo No, pero gracias Practiquen un poco de racismo Y después se darán cuenta Lo mal que están Y todo será mejor Excepto para la persona A la que fueron racistas Ellos tal vez Levanten una queja Por crímenes de odio Pero tú serás mejor Pero ellos no Qué feo ¿Es la mamá? Suerte, señora Morales Sí Tiene como La edad de Ditchi, ¿no? Buenas noches, vecinos Púdrate Que buenas noches, vecinos Maleducados Sí, la última vez que hice Tu Sí, murió su papá Buenas tardes, Harlem Noches ya Buenas tardes, Harlem Buenas días, Timbukzu La iglesia de Santa Teresa Cuyo coro Llenaba la manzana Con música Ganke, cállate Oye Y ahora Te lo cico, perro Su combustible experimental Por toda la ciudad Pero no nos dicen los riesgos Oh, no Oh, no, riesgos ¿Quién es Rockson? La empresa de Krieger Krieger Esta plaza Es un movimiento A todo lo que él ha hecho No permitiré Sí, yo creo que es mujer Sasu me cayó la boca Y creo que ella sabe más De lo que sabe Ella sabe algo No Bien, Chino ¿Tú qué vas a hacer? Pinche Chino Chino, no ayudas La tengo Es mi tiempo De brillar Premio Te van a matar Cinco pesos A que lo matan No, checate esos combos Sí, güey Te quieren pegar Si se están cubriendo Y les haces el stone No, tengo que Tengo que pasar por abajo ¿Se esquiva la Kotzin o no? Lo tiene que burlar Para poder pegar Les pasarás por abajo Creo que con círculo No Círculo o cuadrado ¿Con cuál esquivas? Atacaron el mitin equivocado ¿O triángulo o cuadrado? Uno por uno Uno por uno Es que es como Soryuken Espera Estos chicos de la verga Pégale con cosas ¿Y el otro, güey? ¿Lo malasearon o qué? Ahí está Es que hay que hacer Una combinación Correcta Según yo Era círculo o triángulo O algo así Creo que es un golpe Y luego es En lo oscurito ¿Aceptan devolución? Lo detuve en el metro Y lo haré de nuevo ¿Fuiste al metro? Miles Llegamos a casa Nadia llevará a tu mamá A la casa ¿Sí? Espera Te estoy matando gente Se lastimó el brazo al caer Miles Miles ¿Miles responde? ¡Miles! Carajo O sea, tú tenías razón De cagar ¿En qué tenías razón? Que morí ¿No estabas? Lo mataron Sí, lo vi Solo quería que lo dijeras En consciente Me debes Cinco pesos Acá por Eso no es cierto Grita Es que Es que qué, güey Acaba tus oraciones Estoy jugando, güey No tengo casa Gracias Gracias por recordármelo Hola, gordo No dais más, cabrones Atrapa Atrapa Mista Sí, de día Wow ¿Podrás tú usar esos guantes? Llegamos a casa Gracias, llevará a tu mamá Los picantes Te mueres otra vez Spider-Man Ah, no Te mueres, Spider-Man 10 pesos Y se muere esta vez Este ataque no tiene sentido Pensé que querían Newborn Pero aquí no hay Debo averiguar el siguiente paso De ti querer Te ayudaré a tu sistema Te ayudaré Ay, puta madre Te debes 15 pesos, perro 15 pesos, cabrón Nadie acepta tus apuestas A su Así no funciona una apuesta Que vale, verga A menos carga rápido Menos dos A la dificultad Señor P Spider-Man Ahí está Se me olvida que voy a jugar a veces Con los nuevos poderes No lo maté Ahí está Ahí está Poso de que la veo Ese boom Ahí está Bien También puedes regresar Sus cositas Ah, sí Son las ganadas Piquiú 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 Híjole Vemos gacho Porque no lo he podido Detener en dos intentos Déjenme en paz Sí, está saliendo con un doctor Soy tu nuevo papá Listo Súper fácil Ah, sí La tercera Vieron esa explosión Ay, cabrón Esa telaraña no funciona Ya vamos O sea, ¿le pasó algo a su mamá? Nos vemos en casa Sí, no escuchaste Estén jugando Se lastima el grupo Hablaron de eso tres veces, Premier Las tres veces estaba haciendo todo el esfuerzo de no morirme, güey Y no funcionó dos veces Y fallaste dos de tres Oh, no Es escenario Batman Oh, no Me está dando comezón en la cara Pinche parodias Tenemos que hacer algo para Rellenar su falta ¿Por qué? Porque parodias Es que parodias Cuando se estresa en un juego Le empieza a dar comezón Y hace que juegue peor Y le está dando ahora Premier Nos disparemos, ¿quieren? Ay, de haberlo pensado antes Ah, si es mujer, eh Tienes razón, Sazu Va a ser su amiga Su amiga va a ser la mala Porque esos juegos son muy predecibles En eso Solo les voy a decir No chequen doblajes de wiki nunca No manos Ya me... Perra Lo voy a revisar No Yo no lo revisaré Al rato Vas a estar como yo Con los spoilers de Boku no giro, cabrón Desháganse de él Luego agarren todo lo que puedan Ah, Pikachu Impacto Dame, es mío Ahí está, güey No tardó tanto el spoiler Ah, pensé que iba a durar como Una hora más ese pedo No Chica, le quita la máscara No dura mucho este juego Por lo que sea Acabó, tiemble Le va a quitar la máscara Y va a saber que es Miles Verga Se va a quemar Y Miles la muerda Busquemos a un nuevo 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 Ah, mira, no Le valió madre Ah Ay Ok, los frames se caen Los frames se caen Límite de objetos Ya tengo dos barras, güey Al fin La viste hace cinco segundos Ay, puto Ok Ni vi por dónde me dispararon, güey La neta En la axila te entró Ok, ya mero, ya mero Acabamos esto y ya acabamos este episodio A ver, ponle siguiente consejo A ver si eso te ayuda Ahorita que vuelva a perder Le pones Espérame Está mal La viste Puta, pega durísimo Que asumió La vi hoy Si tan solo hubiera Logrado atar cabo Esto no es tu culpa, viejo No estaba tan feliz de verla Que no preste atención Tengo que prestar atención No, 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 no No, no Si Te cagaste Tengo que me suyo Bebo, bebo Ah Gracias por no dispararme Buen hombre Sí, no mames Tiene un chingo de punks Lanza los dummies Buena idea Yo creo que eso es lo que tienes que hacer Inmediatamente cuando inicie la pelea Lanza los dummies Todavía no pierdo Ya los mataron No les dispares a mis dummies Muere Tiene sentimientos Ah, estoy vivo Esto es casi nuevo Ese del helicóptero Ayude Ok, ya vamos a tirar el puente Sí Oh por dios Ay, güey Ahorita Peter con regreses vacaciones ¿Qué pedo, Miles? ¿Rompiste mi ciudad? Y en otro sí de Peter ¿Te acuerdas que me encargaste de Nueva York? Se me rompió Resulta que mi amiga de la infancia Es decidió romper el puente de Brooklyn ¿Sí es el de Brooklyn? Diremos que sí Tengo que sacar a la gente del puente ¿Qué tengo que hacer? Ir a la gente del puente Ok, agua Qué bueno que está esa pipa, eh Güey, les dice que se mueva cuando también el niño paga el fuego, pinche cabrón De avaliente, güey, de avaliente No sé, puto, no sé, puto ¿Qué tengo que hacer? L1 Dice R1, güey, pues Ok, tengo que Es que no sé, güey Es como que ¿Qué chingos quieres que haga? Hijo de puta Bendito bote No mames, qué destrucción, güey Esas personas están atrapadas Tengo una idea Yo no Pegaré los puentes Lo vi en una película Y ahí salió muy bien El helicóptero Lo voy a destruir Ahí Ahora L1 y R1 Puta madre Ah, mamón, eh ¿Por qué Spider-Man siempre hace eso? ¿Por qué a Spider-Man siempre lo ponen entre puentes? O entre cualquier cosa es como Madre, se ve muy chido Oh, puta madre No mames No mames ¿Te acuerdas la primera escena? Así En el primer Spider-Man Cuando Vas con la Como bola de demolición Por toda la ciudad Ibas desmadrando Pero nada se compara a esto Oh, le pegó ¿Vieron cómo le dio en la jeta a esa mujer? Cómo está viva Oh, gracias Gané un trofeo Felicidades ¿Me van a disparar? Todos están a salvo Tras la explosión El puente comenzó a... El otro Spider-Man está en la unidad ¿Cómo procedemos? ¿Qué está pasando? Ya me van a dar en la jeta No No soy el enemigo ¿Qué haces? Lo salvé No se dejen No en paz Grabaré esto Está mal No 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 Ah, ya Oh El camuflaje Eso hubiera sido útil En las misiones de sigilo Hace rato Yo pensé que les iba a partir La madre Invisible ¿Por qué haría eso? No sé Es un héroe Yo lo que quiero es que ya, güey Porque ya quiero acabar El primer capítulo Ya, es inisible Iban a dispararme No 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 estoy bien Pasaron muchas cosas ¿Por qué eres tan chino? Sabelo todo Gan que Spiderman Ah, puta madre ¿Cómo es que todos ya saben de su electricidad? Porque es muy obvio cuando Saca volando gente con chispitas Eso no fue lo que sucedió Ah, sí No lo vi No me di cuenta Me distrajo un rato Perdón, Miles Eso no es Tengo que ir a la sede de la campaña Necesitan algo mientras estoy afuera Podría traerles dulce de coco Ay, ay ¿Qué es dulce de coco, mamá? ¿Qué es dulce? ¿Quién eres tú? Eres demasiado joven para mi mamá Miles Es un poco extraño, pero ¿Quiere salir? No Bueno, no ¿Te pares a tu papá? Ah, se mató con una coco Ahora Una cocada Chingada madre Maldita Maldito V7 Me volví muy bueno Arreglando mis combos Y ahora ya no Eres un Spider-Man ¿Cuánto tiempo lleva Peter En este juego haciendo Spider-Man? ¿Diez años? Dijo creo que seis Ah, es el montaje de Vamos a pintar nuestro traje Ah, mira Se partió, mira Eso no Como cambiamos el traje No se vio eso Ah Se está volviendo Edna moda ¿Por qué quema todo? Puede resistir más De cien mil grados Estúpido Tela bioeléctrica Que no se queme Que se vuelva invisible Ah Está chido el traje Está muy chido Está padre Digo, seguiré gustando el de la Pinche película Porque está hermoso Pero Este me gusta más que el del Spider-Man Quisión ellos El blanco Y Spider-Man Y con Y con Spider-Man dando vuelta Les damos Gracias por vernos No olviden darnos like Suscribirse Darle click a la campanita Que está con el botón En la descripción Para que no se pierdan Nuestras expresiones Y nuestros videos Nos vemos en el siguiente capítulo De Cargain Juega Spider-Man Miles Morales Más Morales